Familiares y amigos de la joven Ana María Serrano Céspedes exigieron justicia en redes sociales por su feminicidio, mediante el hashtag Justicia para Ana María. La joven colombiana de 18 años fue asesinada presuntamente por su expareja en su casa situada en Atizapán, Estado de México. Era sobrina de José Manuel Restrepo, quien fungió como ministro de Industria y Comercio y de Hacienda en el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez. El exfuncionario afirmó en ex, no puedo aceptar quedarnos callados a que impunemente este tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Le sucedió en esta oportunidad a mi sobrina, Ana María Serrano Céspedes, en México. El reportero policíaco Carlos Jiménez dio a conocer que Alan Hill, presunto asesino de Ana María, acomodó todo para fingir un suicidio, pero la policía de Atizapán y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo detuvieron hace unos días. En una grabación difundida por Facebook, su madre, Jiménez Céspedes, dijo que el martes 12 de septiembre su hija, Ana María, estudiante de medicina y con solo dos meses en la carrera, fue asesinada por su exnovio, Alan Gil Romero, en su propio domicilio. Precisó que aunque Alan ya está detenido por el feminicidio de la joven, el proceso judicial del presunto culpable se encuentra en etapa preliminar, pero indicó que vive con miedo y teme por su propia seguridad y la de su familia. Tenía una vida entera por delante, su sueño era ser cardióloga, por lo que con mucho esfuerzo logró entrar a medicina hace apenas dos meses. Ana María era en toda la extensión de la palabra maravillosa, tocaba con todos los corazones con los que se cruzaba, expresó en la videograbación. La madre de la víctima comentó que tras la muerte de su hija le quitaron su libertad y tranquilidad, además de que todos los que estuvieron cerca ese día temen por su seguridad. Sigue escuchando información útil en UNO TV.